¡Adiós, mierda! ¡Vamos a ver! O sea, trabajaste con Snoop Dogg, Cypress Hill, con Scott Storch, un productor, pues la verdad, legendario de debuts. Cuéntame, para ti cómo fue pasar de ver a estos ídolos del hip-hop, a estar con ellos trabajando, a estar ahí en su proceso creativo, a que también admiraban tu trabajo y te dijeran, sí, vamos a colaborar. ¿Cómo fue esto? Pues, la neta, fue un sueño, güey, fue como estar soñando ahí, estar volando, güey, bien emocionado acá, ¿no? Con ganas de gritar acá, ¡ah! ¡Qué perro! Pero, pues, también, si no te la crees, güey, si no te la crees, si no sale un poquito ahí del ego, del pinche ego treat, de decir, ¡ah, huevo, huevo! Estoy aquí porque soy yo, porque esta madre la estaba buscando desde que estaba morro y, pues, por eso estoy aquí, güey. Entonces, como, de tal forma que estoy aquí, me la voy a rifar ahorita, estos vatos tienen que ver que me voy a rifar bien, cabrón. Este, pero sí, es como un giro de 360, hasta todo tu mundo cambia, güey, ¿sabes? Porque de estar, eh, hombre, me estoy hablando de estar en el barrio escuchando, eh, Steel Dre, güey, o estar escuchando acá, para, la, 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 ting, 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 estar escuchando eso, güey, y decir, Eh, van a ver que yo, no, no sé, yo voy a hacer una rola con este vato, o, o estar en el antro, güey, en Cabo San Lucas, acá, y suena Snoop Dogg, y decir, ¡ah, huevo, yo con ese, güey! Voy a hacer una rola, o suena un beat of the score story, y decir, ¡eh, güey! Ese vato me va a producir una rola, güey, nunca en mi perra vida, güey. Y, y me siento bien contento, güey, honrado, más ching, güey, desde, de estar ahí, de poder representar la bandera, güey, y, y nada, con un chingo de ganas, güey, más ganas todavía, llegas a más niveles, y te das cuenta que, que quieres más, güey, dices, verga, todavía no, esta, esta vista, esta vista no la había guachado, se ve, perra, quiero más acá, ¿me entiendes, güey? Entonces, eh, estamos, estamos ahí, güey, estamos, estamos dándole, y, y estoy contento con la respuesta del huracán, güey, Simón. Qué bueno, sí, y, y la verdad, como dicen, los números hablan por sí solo, estás llegando a lugares bien lejos, estuviste, o sea, tu álbum en Times Square, o sea, nunca antes has visto un rapero mexicano llegar tan lejos, con leyendas, con todo, y la verdad, o sea, tú ya eres de esos artistas que se puede dar el lujo de, pues, la verdad, poder colaborar con quien quiera aquí en México, de regional, de rap, de lo que guste, y en Estados Unidos, pues, también ya, ya estás allá, o sea, en España, con Kit Keo, con todos, con, con qué otro artista internacional, que no has colaborado, hasta ahorita, dijera, ¿sabes qué? Quiero con él, no sé, Rudy Rich, no sé, el baby, o sea, porque estás con ese potencial de, la verdad, súper estrella, ¿verdad? Ah, gracias, carnal, nada que verga, güey, gracias, yo, la neta, siempre he querido que me produzca algo, el Dr. Ray, güey, eso sería un sueño para mí, que me produzca algo, este, el Kendrick Lamar, siempre lo he dicho acerca de algo con el Kendrick, estaría pasado de lanza, güey, como que, como que siempre, el West Coast, todo el pedo, el West Coast, me prende, me ching, güey, me prende mucho, mucho, ahora que estuve en Budapest, hablé con el J.I.D., con el J.I.D., hablamos ahí de hacer, de hacer alguillo, güey, estaba hablando ahí con los Flatbush Zombies, güey, que yo los admiro un chingo, los Flatbush, los, los he ido a ver, güey, para mí son los vatos que tienen el mejor show en vivo, los Flatbush, a la vez, estoy hablando con ellos, y, 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 hasta hace poquito fue de que, oye, güey, ahora que, que vengas para acá, deberíamos hacer algo, ahí, o sea, estaba hablando ahí con esa raza, eh, con quien más por ahí, con el Anderson Pack, güey, que es compa mío, el Anderson Pack, eh, este, pues he ido dos, tres veces a, a convivir ahí con él, allá en Canadá, me tocó verlo en Oshara, estuve por ahí con él en el backstage, de hecho, él, él fue el que me habló como, el Anderson fue como el que me dijo, oye, güey, deberías de, te, te quiero presentar a Dr. Dre, ahora que vayas allá, deberías de conocerlo, para que me enseñes, y, ¿sabes? Como que, por ahí, por ahí va la, por ahí va el rollo, güey. Oye, estás muy cerca, o sea, con J.D., Flatbush Zombies, Anderson Pack, o sea, hasta con J. Cole, podrías, con J.D. Este, ándale, ándale, güey, el este, güey, el OGC, el OGC, ahora que lo vi en Nueva York, también hablamos de hacer algo, güey. Oye, Timón, te digo, la raza de Los Ángeles, el YG, güey, el YG, este, pues ahí, el YG y yo nos seguimos ahí en Instagram, hemos ahí como dos, tres veces ahí como tirados dos, tres shoutouts, pero, pero pues es que es, es cuestión de, de toparnos ahí, güey, pero, sí, yo digo que el 2022 se va a dar, se van a dar unas cosas bien parejas. Espero se dé, la neta, y sí, vimos que, que estabas con OGC, y la neta, nos causó emoción a todos, de decir, dos mechas rompiéndole en todo el mundo, en el rap, y te da un sonido parecido, o sea, por, una colaboración entre tú, OGC, o sea, por directo, se da un pitazo. O sea, estaría bien chingón, la neta. Se va a dar, ya está, ya está hablado, ya está, ya está parlado eso, nomás, hacerle connect y cierro. Bueno, tengo una duda que, que la verdad es de que escuché la canción, no, no me la, no, no me sacaba esa pregunta de la mente, y ahorita que contestaste otra pregunta, donde mencionabas que, o sea, para llegar donde llegaste, tienes razón, o sea, necesitas un equipo muy chingón, todo el equipo, tú, todo el equipo, bien, y después dijiste algo que me recordó a esta canción que dijiste, hay algunos que después, que te juegan chueco y se van. En vida y traición, este, va dirigida especialmente a alguien, o que onda, fue solo como un sentimiento que quería sacar, cuéntanos, porque la verdad es, la verdad traición, yo cuando la escuché dije, o el cambio de beat me encantó, y, o sea, vas duro, o sea, vas, vas, o sea, con tiradera y todo, o sea, va dirigida a alguien. Fíjate que esa rola, eh, tiene rato, la neta machín tiene rato, este, la, la parte de envidia, pues es para toda la bola de envidiosos, ¿no?, que están ahí, nada más viendo lo que uno hace, ¿sabes?, o sea, todo, o sea, todo, este, eh, y la de traición, si va a dedicar a alguien, a alguien, bro, ¿sabes? ¡Ja! Pero, 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 pues. Creo que ya todos sabemos a quién, ¿no?, si no más. Sí, sí, iba a dedicar a alguien, pero yo quería que la escucharan, quería que la escucharan en carne y hueso, ¿me entiendes?, así no tiene sentido, pero aún así decidí sacarla, porque está muy buena la rola, escribí buenas barras ahí, por eso lo saqué, ¿no? Está muy buena. Y, o sea, la inspiración sí proviene de algo, pero a fin de cuentas las canciones ya pasan los años y pasan a, a ser parte del público, güey, ya no, ni siquiera de, a, a quien se la escribiste, güey, me ha pasado con dos, tres canciones que, que desde un principio empezaron siendo para alguien y ya después pasaron cinco años y la sigo cantando y me doy cuenta que la rola, pues, es el público, ya ni, ya ni tiene sentido ese sentimiento al cual la escribí, güey, ya ni hace sentido, ya ni se siente en el corazón, es como que, igual que loco, esta rola pasó a ser una pieza bonita del show, del público, pero para mí ya no significa nada, ¿sabes? Sí, sí, o sea, las cosas van cambiando. Es que son así, el arte son sentimientos, hay varias cosas de las que me arrepiento, digo, verga, ¿por qué dije eso hace cinco años, verga, por qué dije eso hace dos años? Pero todo es así, güey, a lo mejor hoy tengo ganas de pintar pinche colores azules y mañana tengo ganas de amarillos y si me dedica al que le guste, ¿me entiendes? Así, así es. Y es, es muy chingón, o sea, quedó una huella ahí y una huella, como tú dices, que va a pasar a los años y va a cambiar el significado y todo el sentimiento para ti, pero que todos nosotros, tus fans, vamos a apreciar y nos va a hacer regresar a cierta época cuando lo escuchemos, de que me acuerdo dónde estaba cuando escuché esta canción. Ah, güey, güey, güey. La verdad, canción sasa, o sea, si tienes más que soltar, suéltalo así en canciones, que increíble, güey. Grapa, sí, 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 estaba a punto de sacar la rola, la verdad, te digo, es como, era como que, güey, pues no tiene sentido sacar la canción porque esa canción era en metáfora, era en metáfora, yo quería que la escucharan para hacerles saber que en vida para mí estaban muertos, en vida para mí estás muerto, güey, ¿sabes? En vida para mí quedaste muerto y aquí te lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo literal, entonces por eso como que no tenía sentido ya después sacarla. Pero ya al final, pues la volví a escuchar, la volví a escuchar y decían, qué buenas barras, güey. No, esto es tan increíble, eso, o sea. Eso la saqué, güey. Sí, o sea, la verdad, qué bueno que la sacaste y increíble, güey, neta. Me voy a adorar, chingón, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, man.